Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climatológicas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que hoy va el fútbol! Estamos en San Siro, este imponente estadio, la ciudad de Milán. ¡Mirá! 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 ¡Mir al partido, una verdadera fiesta del fútbol Italia contra Perú parecimiento a la pelota en Sidney Erratti intenta un pase al vacío ahí la tiene, puede venir el gol centro al vacío, al cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Italia! Centro preciso ejecución perfecta ¡Qué bien llega esa pelota! ¡Y qué bien pone la cabeza para desviar la perfectoria! ¡Gol! 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 Han abierto el marcador en los primeros minutos A notar tan rápido es un gran golpe Pero ahora tiene que sostener la ventaja No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso Si acertaban el pase dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo ¡La Juega Profunda! ¡Se la saca de encima! ¡El Sarawí! Italia está buscando abrir el juego y atacar más por afuera Claro, es que por el medio está entrabado, ¿no? Sí, la defensa rival está compacta, se cierra bien Al jugar a lo ancho quizá genere huecos entre los centrales y los laterales El Sarawí pegó al arco ¡Sí, goooool, 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 goooool Ahora están jugando un fútbol enorme Se encontrarán rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión Así es como se hace un contraataque por afuera El encuentro está 2 a 0 El 1 a 0 es una diferencia pobre El segundo gol les dio muchísima confianza Guerrero la distribuye por el costado derecho Sotun la juega en largo Valen viva al área ¡Hueva! Revienta el peligro, saca violentamente Abre la defensa con un paso entre líneas ¡Es Sarawí! ¡Es Sarawí la salida! Rugani Bonucci Ahí va, abre el juego hacia la derecha ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Giorginio! Decide abrirla por la derecha ¡Gran jugada! ¡Florenci! Cambia y la manda al centro Aleja el peligro por ahora Sorginio busca atacar por el lateral Abre muy bien la defensa con este pase ¡El árbitro mira el reloj! ¡Nosotros también lo miramos! ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia Y cerrar el partido cuanto antes O defender el resultado jugando con la desesperación del rival Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas Acómodense el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo ya está en marcha Todavía están a tiempo de remontar Por más que la diferencia sea de dos goles Pero van a tener que arriesgar muchísimo más Sin descuidarse demasiado la ley del fútbol Porque un gol más en contra sería fatal El Shalawi no puede hacerla llegar a sus delanteros El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Lindo pase alto hacia la banda La saca fuerte hacia arriba Shotun Gran pase a través de la defensa Tapia La juega por la derecha Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Buen despeje Estuvo rápido y atento Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Hueva! Ahí va Abre el juego hacia la derecha Florenzi Abre muy bien la defensa con este pase Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Guerrero Abre el juego por la izquierda Trauco La abre al sector izquierdo Buen pase Rechaza el balón para salir del agua Caraballo 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 Barón largo por arriba Hay situación complicada Ahí está el cabezazo Ah, no puede ser ¿Cómo la desperdiciaron? Hace lo imposible para volver a meterse en el partido Pero lamentablemente no cuenta ¿Cómo la desperdiciaron? ¿Cómo la desperdiciaron? Bonucci La tira lejos de su campo Decide abrirla por la derecha Intenta un pase vacío Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Ahí va con el remate La saca fuerte allá arriba Se lanzan con todo en la contra Guerrero Abre el juego por la izquierda Pasa largo al hueco Carrillo Busca sorprender con ese pase Sigue avanzando A pesar de la marca Fuera el cibato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El de los marca Que es el final del partido Termina el partido Con esta dura derrota Se van tristes al vestuario Una pena No le salieron las cosas Una jornada para la olvida